Yo por el contrario casi pierdo el alma Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. ¡Agárrate Thalía! Ángel Aguilar presume su cinturita de avispa con espectacular vestido. Anteriormente la cantante y actriz Thalía era reconocida por su cintura de avispa, incluso se creó el mito que la esposa de Tommy Motola se había quitado un par de costillas. Pero es que para la cantante de Regional Mexicano no ha sido fácil, ya que ha estado envuelta en polémicas pero a ella es algo que no le incomoda. Ángel Aguilar es una de las figuras más virales en redes sociales debido a sus diversas polémicas, sin embargo también es reconocida como una de las artistas más influyentes del Regional Mexicano. Con el tiempo la hija de Pepe Aguilar ha dejado las controversias atrás y poco a poco se ha ganado el cariño y el apoyo de algunos internautas quienes últimamente han elogiado a la joven en redes sociales. En un reciente video, Ángel Aguilar ha recibido numerosos elogios por lucir una figura espectacular con un atrevido vestido largo de lunares. La hija menor de Pepe Aguilar ha causado sensación al presumir lo que muchos han denominado como una cintura de avispa, algo que presumía Thalía. En la publicación, Ángel Aguilar comparte de qué se trata esta prueba de vestuario realizadas junto a sus colaboradores. Además revela que esta aparición es parte de una sorpresa que tiene preparada para el mes de febrero, generando anticipación y expectativas entre sus millones de seguidores. En la descripción del video se lee La respuesta de sus angelitos no se hizo esperar y la publicación logró más de 100.000 me gusta en poco tiempo. Los elogios destacaron su espectacular apariencia y se enfocaron en halagar su figura, comparándola incluso con la de su abuela Flor Silvestre. La famosa cantante es recordada por su imagen y su legado y muchos han expresado que Ángel Aguilar comparte rasgos físicos notables con su abuela. En los comentarios se leen los siguientes ¡Bella, bella! Una cintura como su abuela en la época del cine de oro la verdad es hermosa, Ángela. Tanta curva y yo sin frenos. ¡Qué clase de cintura! ¡Wow! ¡Bella siempre! Febrero 2024 sonará a boleros. Hay algo que se llama elegancia y tener fuerte y tú sin duda lo tienes. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Ángel Aguilar tenga la cintura más pequeña que Thalía? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video. ¡Gracias!